Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta séptima sesión sectorial que hemos tenido para construir nuestro protocolo sectorial para la sostenibilidad de la conducta empresarial responsable. Hoy tenemos una agenda, esperamos, bien interesante para ustedes. Primero le vamos a dar la palabra a don Tomás Soleil, el superintendente, para que nos dé una bienvenida. Muchas gracias, Etel. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a esta nueva, nuevo espacio de conversación y discusión en el cual el sector asegurador está haciendo su desarrollo de protocolo de responsabilidad empresarial. En este caso, al igual que el martes, que tuvimos una agenda muy interesante, muy movida, pues hoy tenemos también un invitado especial para poder ver cómo de manera práctica en otras partes, en otras empresas, se ha podido establecer y aterrizar los principios de sostenibilidad como parte integral del negocio. Así que, sin más, Etel, vuelvo a ti, nada más recordarles que aprovechen el espacio, que participen lo más posible, porque el espacio es de ustedes y mientras más podamos compartir, preguntar y cuestionarnos, creo que lo más rico va a ser el producto final que puedan alcanzar. Etel, regreso a ti, gracias. Muchas gracias, don Tomás. Pues muy bien, hoy les traemos una agenda, que posiblemente hoy sí terminemos un poquito antes de las cuatro. Tenemos el gusto de tener con nosotros a don Roberto González de MAFRE México, nos va a hablar un poco sobre el enfoque ambiental de la empresa, ojalá uniéndolo un poco con la parte de negocios. Vamos a tener cinco minutos para preguntas. Igual que la vez pasada les agradezco mucho irlas colocando en el chat y al final de la presentación las retomaremos. Luego vamos a revisar los temas económicos con nuestra directora de la dimensión económica, María Fernanda Pérez, y haremos la priorización específica de los temas económicos que ya hemos validado. Vamos a tener un receso y al final vamos a ver los resultados, tanto de la dimensión ambiental, social y económica, que sabemos que todo lo vemos como un todo, y vamos a discutir sobre los siguientes pasos. Entonces, sin más, me gustaría presentar al señor Roberto González, ya le voy a dar el espacio para que si gusta usted vaya colocando la presentación. El señor Roberto González es el director de seguridad de MAFRE para Latinoamérica desde hace tres años. De profesión es militar, tiene 26 años de experiencia como oficial de infantería en el ejército español y tiene empleo como de teniente coronel. Es director de seguridad por la Universidad Juan Carlos I de Madrid y está acortando justamente una certificación como auditor de incontinuidad del negocio con la ISO 22301. Nos acompaña hoy justamente desde México con su experiencia, con sus conocimientos ambientales y nos va a unir un poco el mundo, el mundo de MAFRE, tanto global como en la región. Entonces, muchas gracias, don Roberto. La palabra es suya y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Etel. Encantado de poder compartir, que es de lo que se trata fundamentalmente, de compartir experiencias desde, en este caso, desde MAFRE, una empresa aseguradora con cobertura a nivel mundial. Y en estos 15 minutos, lamento la extensión de la presentación, pero la utilizaré como hilo de mis palabras, dejándola a disposición del que la quiera tener, porque, como digo, el tiempo que tenemos, 15 minutos, es muy ajustado. Y entonces, pues, la utilizaré para un poco documentar lo que voy hablando, pero es más importante la palabra que lo que aparezca y el detalle, el detalle que ya tendrá la oportunidad si quieren revisarla. La agenda que me planteo, rápidamente, es explicarles qué supone el medioambiente en MAFRE, en nuestra compañía de seguros, el ver un poco el desempeño medioambiental del grupo MAFRE a nivel mundial y luego entrar un poco más en detalles y que me centraré más en las iniciativas medioambientales que tenemos en marcha. Bueno, pues, en este primer punto que supone el medioambiente en MAFRE, aquí traigo rápidamente y sin querer entrar en detalle que nosotros en la organigrama corporativa… Perdón, don Roberto. El audio va y viene de vez en cuando. Entonces, es por si acaso hay algo que estamos tocando que… A veces lo escuchamos claramente y a veces como que se va un poquito lejos… ¿Me escuchan ahí mejor? Prosigamos y yo le aviso, sí, sí. Adelante. Gracias, Manuel. Como les comentaba, en el organigrama de MAFRE a nivel corporativo, pues, tenemos a nuestro director en unos niveles altos dentro de la dirección y nuestra dirección se llama de seguridad y medioambiente, precisamente, o sea, que está en nuestro apellido, ¿no?, del nombre de nuestra dirección. Si seguimos bajando a diferentes escalones de esta dirección, pues, tenemos ahí un cuadro verde también, una subdirección dentro de a nivel corporativo que habla de riesgos, de seguridad y medioambiente. Obviamente, quiero, como digo, hacer énfasis de que está dentro de nuestro árbol, ¿no?, de jerárquico a un nivel elevado y seguimos bajando y ahí aparezco yo, como ha comentado antes, como director de seguridad en la TAN Norte. Yo, dentro de mi equipo, tengo un especialista en seguridad física y medioambiente. O sea, que con esto, quiero decir que lo tenemos en nuestro ADN, está interiorizado dentro de nuestra dirección de seguridad y eso es un área más importantísima. ¿Por qué llevamos en la dirección de seguridad y medioambiente esto? Pues, lo tenemos encomendado dentro de nuestro plan de director de seguridad y medioambiente, que es el documento doctrinalmente de más alto nivel. Tenemos encomendada esta función de cumplimiento de la norma medioambiental. Allí a la derecha les dejo nuestras funciones, que son cinco, y una de ellas, precisamente, es medioambiente y construcción. Vamos a intentar ahora. Les comentaba que, aparte de este plan director de seguridad y medioambiente, tenemos un documento que se llama la política medioambiental, en la cual establecemos nuestros tres pilares en este sentido. Uno, en la parte de arriba vemos gestión medioambiental, el comportarnos de una manera responsable como institución. Dos, a la izquierda vemos la integración del medioambiente en el negocio. Y el tercer pilar, lo que es la promoción de la responsabilidad medioambiental a cualquiera que sean nuestras partes interesadas y que veremos posteriormente. El desempeño medioambiental de MAFRE a nivel mundial, pues aquí tenemos que decir que, bueno, tenemos un plan estratégico de eficiencia energética y cambio climático. Hemos ido evolucionando, pues ahí vemos desde el 2013, desde el 2018, hemos reducido en un 50% nuestras emisiones en huella de carbono. Tenemos la intención, porque nuestro presidente así lo determinó, que el año 2030 sea neutral a nivel de emisiones. Y entonces, pues bueno, estamos trabajando lógicamente en ello. ¿En qué nos basamos? Pues básicamente en tres ISOs. La 14.004, que habla de cálculo de huella de carbono. La 14.001, que habla de sistema de gestión ambiental. Y la 50.001, de sistema de gestión energética. Estas son las ISOs que a nivel de MAFRE, pues tenemos como guía, ¿no?, de alguna manera. Y para nuestro desempeño ambiental, enmarcarlo en normas internacionales que evidentemente pues buscamos la certificación en todo momento, desde que empezamos en cada uno de los países a llevar a cabo estas actividades. Estas ISOs que nos sirven de apoyo, ¿no?, de marcamos el terreno de juego, nos guían en el sistema de gestión de medioambiental. Nosotros lo llamamos SIGMAGE, Sistema Integrado de Medio Ambiente y de Eficiencia Energética, que es el sistema en el que todas las entidades de MAFRE a nivel mundial estamos sujetos y con diferentes velocidades de crucero, pero todos estamos trabajando en la línea de complementar, adecuarnos a estas tres normativas. ¿Qué ventaja tiene este sistema de gestión medioambiental basado en estas tres ISOs? Pues que primero cumple la legislación vigente, que siempre es importante, hace un uso racional de los recursos, hace una buena gestión y minimización de riesgos, gestiona eficazmente los residuos, tenemos la posibilidad de tener unos indicadores de desempeño y saber cómo estamos evolucionando, podemos implantar las lecciones aprendidas y buenas prácticas, los compromisos que tenemos asumidos a nivel global nos lo van a permitir, reforzamos una imagen como empresa comprometida y de alguna manera nos presentamos como una empresa vanguardista en este sentido, logramos una buena ubicación en estos rankings y estos rankings que a nivel medioambiental existen cada vez más y de alguna manera nos posicionamos bien y aparecen nichos del negocio que de otra manera no podríamos acceder y es un elemento diferenciador con nuestra competencia. Evidentemente es algo que en algunos países pues todavía desgraciadamente no está demasiado en marcha y los primeros que toman estas iniciativas pues tiene una ventaja competitiva evidente respecto al resto del sector. Esta es la muestra pues que vamos consiguiendo poco a poco en diferentes países, estamos en 40 países a nivel mundial y vamos consiguiendo certificaciones en las diferentes ISO a medida que van pasando los años, establecemos una serie de objetivos en función del nivel de madurez de cada una de nuestras entidades y poco a poco vamos caminando a conseguir esas tres adecuaciones a la normativa de estas tres ISO que he mencionado y en el caso pues que la situación lo permita buscar la certificación que sería el objetivo fin último. Y ahora entro en la parte más específica de la presentación que son que iniciativas medioambientales tenemos en marcha. Como he comentado antes en nuestra política medioambiental hay tres pilares fundamentales. Primero el de gestión medioambiental, ¿no? El comportamiento de una manera responsable y en este sentido pues tenemos y traigo pues el ejemplo que tenemos en Manfred en Costa Rica pues que nos estamos comportando de una manera responsable y estamos en una buena gestión de los residuos y tenemos enmarcado dentro de la iniciativa de Bandera Azul que vamos a perseguir en breve de cada uno que viene pues el hacer una segregación de residuos y esto pues estamos llevando a cabo en nuestra sede, ¿no? Ahí en Costa Rica con la distribución de los diferentes cubos para poder depositar la basura segregada. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? De cómo comportarnos de una manera responsable medioambiental. Si nos vamos al segundo vértice de este triángulo de política medioambiental, lo que es la integración del medioambiente en el negocio, realmente, como decía antes de empezar la presentación, es el arista menos desarrollada y en la que hasta ahora, desgraciadamente, por lo menos en el ámbito mío de trabajo geográfico, es el menos desarrollado. Y los ejemplos que pongo son del grupo MAFRE en otros lugares del mundo, pero hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que es esa integración del medioambiente en el negocio. Tenemos a nivel mundial, pues en varios lugares, donde hay pólizas en vigor para coberturas relacionadas con aspectos medioambientales. Tenemos pólizas con cobertura gratuita de responsabilidad medioambiental. Tenemos, pues, hectáreas de cultivos y bosques sostenibles asegurados, ¿no? O sea, que esa integración, al final, te lleva a asegurar productos verdes, a generar por ti mismo también pólizas verdes, con modificaciones, descuentos o de alguna manera, pues, iniciativas de este tipo. Tener vehículos híbridos, dar asistencia en lugares donde tenemos asistencia, el negocio de asistencia, pues, de una manera lo más verde posible, tanto en los combustibles como en el desempeño general. Y ahí, pues, una variedad y un abanico de posibilidades de integración en el negocio, pues, muy interesante. ¿Lo probé? Perdón que le interrumpa. ¿Podríamos probar si se quitan los audífonos y probamos sin ellos, con el audio de la computadora? A ver, ¿ahí se me escucha? Vamos a ver, ¿otra vez? Sí, ¿se me escucha? Sigue como lejano. ¿Otra vez? Vamos a ver. ¿Estoy hablando? ¿Se me escucha? Ahorita se le escucha, justamente. Sí, bueno, voy a probar sin audífonos y elevando un poco el tono de voz. Como decía, hay varias iniciativas en la integración del medio ambiente en el negocio y ahí aparecen, pues, otros dos ejemplos, ¿no? Líneas de crédito, de alguna manera, para préstamos sostenibles y otra es inversión, pues, en un bono verde. Hemos invertido también en Turquía, por ejemplo, en una presa que, de alguna manera, pues, esa inversión en energías reciclables y demás, pues, tiene un retorno, ¿no? En bonos en huella de carbono y, de alguna manera, pues, como estoy diciendo, pues, si estamos integrando, ¿no? Fundamentalmente en Europa y la intención, lógicamente, es que este arista de nuestro triángulo de política medioambiental, pues, lo traigamos a este lado del charco y cada vez tengamos más actividades en este sentido. Y luego, la tercera vista es la promoción de la responsabilidad medioambiental en la sociedad en general, todo lo que son nuestras partes interesadas, ¿no? Y ahí tenemos, pues, muchas actividades que se pueden llevar a cabo, desde como se está haciendo ya en MAFRE en Costa Rica, sensibilización ambiental sobre el cambio climático, con charlas y conferencias y talleres, actividades, ¿no?, de nuestro equipo de voluntariado en escuelos naturales protegidos, porque, de alguna manera, entendemos que las buenas prácticas que hacemos con la playera de MAFRE o en nuestro ámbito profesional, luego eso nos lo llevamos a nuestro hogar, ¿no?, y el que segrega y recicla, pues, en el ámbito profesional, luego en el ámbito familiar o personal, pues, también lo va a hacer y está generando, al final, en su familia y en todas las personas que conviven con él, pues, esta idea de buen desempeño medioambiental, recogida de residuos en playa, o sea que hay muchas actividades que, en este sentido, de generar conciencia, se pueden hacer de una forma, pues, muy solidaria, muy divertida y, al final, salir un poco, también, del entorno habitual, profesional, para conocernos en otras situaciones, pues, es algo que creo que es muy refrescante y muy en la línea, pues, de apoyar y conocer todas estas actividades sostenibles y solidarias. Hay otra actividad que se llevó a cabo en la playa de Isla San Lucas que traigo ahí unas fotos. Y aquí traigo un ejemplo un poco que lo llamo el proyecto redondo, ¿no?, que llevamos aquí a cabo en México hace poco y lo que quiero traer es que hay muchas iniciativas que no suponen una inversión porque son autofinanciadas y, de alguna manera, pues, es un ejemplo para cerrar el círculo, ¿no?, de ese triángulo y poder llevar a cabo actividades que toquen las tres medidas. Y son, pues, aquí tenemos una... Reciclamos en sede aquí en México. Ese reciclaje, esa segregación de residuos nos lleva aquí a una empresa que se llama Promesa, nos monetiza eso y nos genera un fondo verde, un fondo económico del cual podemos tirar para iniciativa de verde. Con eso hemos comprado un compostero con lombrices para transformar los residuos orgánicos que se genera en la propia sede en composta o en abono. Semanalmente se procesan 350 kilos de estos residuos orgánicos y se genera este abono y, con esto, pues, lo utilizamos en nuestros propios jardines y plantas de manera que no estamos ahorrando ese abono y los excedentes se los donamos a nuestros colaboradores para que lo hagan, a su vez, en sus plantas y generen esta cultura medioambiental. ¿Qué estamos haciendo con esto? Una gestión responsable de los residuos, una gestión responsable de ese fondo verde que tenemos, ese plus económico, ahorro en la recogida de basura que no lo tienen que recoger, ahorro en la compra de este abono y, además, estamos generando una mentalidad verde en nuestros colaboradores. Y, para acabar, traigo aquí una serie de reflexiones, ¿no? La responsabilidad medioambiental es una necesidad y un buen desempeño. Solo tenemos un planeta y eso nos va a dar cuenta. Es una obligación legal porque cada vez es más potente la presión regulatoria en todos los países. Es una obligación, además, moral. El planeta, esto lo recogí de un proverbio africano que dice que el planeta no lo heredamos de nuestros padres, sino que nos lo prestan nuestros hijos, por lo cual, si lo tenemos que dejar mejor de lo que nos encontramos. Es una oportunidad, una ventaja competitiva del sector, como he comentado antes, y es una inversión porque, evidentemente, tiene un retorno económico inmediato, ya no solo en nichos de negocio a los que vamos a poder acceder, sino incluso en bonificaciones porque, efectivamente, la presión regulatoria, además, es más elevada, pero también es cierto que presenta determinadas bonificaciones y, además, aquí en México tenemos una rebaja fiscal en el momento que consigues el título de empresa verde y demás, a los cuales, pues, de cualquier otra manera no tendrías acceso. Y con eso finalizo mi intervención y les doy la posibilidad de hacer cinco minutos, que era lo patado en si tienen alguna duda o no. Muchísimas gracias, don Roberto. Muchísimas gracias. Excelente. Nos acaba de dar una visión general específicamente de todo lo ambiental y las grandes aristas que tiene a nivel global y a nivel local para MAFRE. Tengo algunas preguntas específicas en el chat. La primera específica habla sobre cómo transmite MAFRE sus políticas y prácticas ambientales a los clientes y corredores. Bien, pues, el vector fundamental, nosotros, bueno, hay varios, ¿no? Tenemos una política o un plan de comunicación externo, ¿no? En el que, pues, a través del equipo de marketing y de prensa que tenemos a nivel corporativo, en nuestras páginas intranet y página web y demás, todas las iniciativas ambientales, pues, la verdad que tiene una repercusión elevada. Además de eso, hay otra serie de vectores que podemos utilizar, y en México lo hacemos, que son nuestros contratos, por ejemplo, sean pólizas o sea contratos con proveedores. Tenemos una parte específica dedicada a medio ambiente, ¿no? Y, de alguna manera, ahí damos publicidad. Hay un link donde se pueden descargar nuestra política medioambiental y, de alguna forma, pues, es una manera también de poner en valor y dar a conocer, ¿no? Otra forma también, cuando hacemos los RFPs para hacer contratos y para hacer, de alguna forma... Disculpen un segundo que me están... Vale. Como digo, cuando establecemos algún RFP o tenemos la necesidad de algún servicio, valoramos en esos contratos el que tengan las empresas un desempeño medioambiental importante, con lo cual estamos dando la imagen y que estamos preocupados por el medio ambiente, que valoramos sus esfuerzos y, de alguna manera, transmitimos esa preocupación que tenemos con Google. Excelente. Aquí me están llegando varias consultas. Entonces, la siguiente sería, ¿cuáles han sido los principales retos de incorporación de temas de sostenibilidad legados al negocio, específicamente en productos? Y aquí me imagino, yo voy a ampliar esta pregunta, ¿verdad? Mafre Global tiene un enfoque fuerte en desarrollar productos y servicios para, ¿verdad? Mitigar cuestiones de cambio climático, para ayudar a sectores a adaptarse. La voy a traer un poquito más, no la especificaron de esta manera. Pero, ¿cuáles han sido, tal vez, los principales retos de traer esto en la parte de productos y comercial al sector Latinoamérica? Bueno, la verdad que no podemos hablar en pasado porque estamos en ese proceso. Precisamente, comentábamos antes, y lo he dicho en mi intervención, que tenemos que romper inercias, ¿no? De alguna manera, porque, efectivamente, lo importante es cambiar la mentalidad, ¿no? Y decir que, efectivamente, tenemos que integrar el medio ambiente, nuestros productos y demás, y lo tenemos que hacer atractivo. O sea, que es más una labor de concienciación y, de alguna forma, pues, apoyar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista público, ¿no?, con regulación que obligue, pero a la vez facilite o premie, ¿no?, al que tiene iniciativa este equipo. El romper, pues, la inercia de que nunca se ha hecho una póliza verde o, de alguna manera, comentaba antes de la intervención a ETEL, que el propio Banco de México hace un año hizo una encuesta a la empresa aseguradora a ver cómo de integrado estaba y qué importante era el tema medioambiental a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar riesgos y demás. Y, realmente, el rellenado de la encuesta nos dimos cuenta, pues, todo el sector, ¿no?, que estamos un poco en pañales, ¿no?, en el sentido de que, efectivamente, no lo tomamos en cuenta porque creo que no se ve una aplicación inmediata o se tiene miedo al desconocido, ¿no? Muchas veces no se ha hecho nunca y, al final, ¿qué necesidad tengo de entrar ahí? Y yo creo que el problema fundamental es de cambio de mentalidad. No hay otro porque los productos ya existen, están funcionando en otros puntos del mundo, por lo cual, efectivamente, se puede hacer. Pero es un problema, yo diría, más de conciencia, ¿no?, y de cambiar de inercias y hábitos que de lo que hablamos. Muchísimas gracias. Otra pregunta, y voy a aceptar, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro más que tenemos y ya cerramos para dejarle con esto. A esta persona le gustaría que usted, por favor, profundice en los criterios que utilizan para considerar un producto como un seguro medioambiental o positivo o amigable con el medioambiente, ¿no?, o en pro de mejorar ciertas cuestiones ambientales y, al mismo tiempo, entender si se controla el aseguramiento de actividades que son consideradas como contaminantes. Bien, bueno, pues el criterio es bastante sencillo, ¿no? Nosotros, como he comentado, tenemos un objetivo a 2030 que es llegar a neutralidad en huella de carbono y entonces estamos orientando nuestros esfuerzos a todas aquellas inversiones y productos que, de alguna manera, tenemos un rédito, un bono, por decirlo de alguna manera, a nivel huella de carbono que nos ayuda a reducir esa huella de carbono porque, por mucho que tú quieras reducir, al final acabas emitiendo un mínimo, ¿no? A partir de ahí, la neutralidad la vas a conseguir invirtiendo en productos verdes, generando productos verdes. Entonces, el criterio que tenemos, fundamentalmente, para orientar nuestros esfuerzos son aquellos que, aquellas inversiones, aquellos productos que, dependiendo del país, tienen reconocido que, si inviertes o generas ese producto, te vas a tener un retorno, un beneficio a nivel huella de carbono. Y la segunda parte me hablaba de cómo eliminamos, ¿no? ¿Cómo se controla o cómo se controla el aseguramiento de actividades contaminantes? Bueno, pues, ahí nuestro departamento de riesgos, la verdad que son los que, los que normalmente llevan la mano, no llevan de la mano, y, de alguna manera, se hace un análisis, cada vez que se va a abrir, digamos, una línea de negocio, se hace un estudio, un análisis, efectivamente, de riesgos y la parte medioambiental es una de ellas, ¿no? Evidentemente, pues, se tienen muy en cuenta todos los riesgos contaminantes, medioambientales y demás, y se pone en la balanza, no digo que sea determinante al 100%, pero, evidentemente, es una cosa que se valora como el riesgo reputacional o cualquier otro riesgo que pueda haber, o sea, que, en ese sentido, está en la matriz de la toma de decisiones y pesa, y cada vez pesa más, evidentemente, porque, además, lleva aparejado no solo el riesgo de contaminación, el riesgo medioambiental, sino un riesgo reputacional muy importante que cada vez tiene un peso más grande, ¿no?, en el día a día. Ok. Muchas gracias. Aquí tengo tres preguntas que voy a tratar de unir, porque son relativamente parecidas. Dos están relacionadas, bueno, una persona, doña Rosa María, me menciona, ¿verdad?, específicamente para el seguro medioambiental, como los beneficios para la empresa. Pero también alguien me pregunta, ¿qué oportunidades han encontrado con sus iniciativas ambientales? Entonces, posiblemente estamos buscando, ¿cuáles son los beneficios de negocio para tener seguros medioambientales? Adicionalmente, alguien pregunta, ¿cómo conectamos esas pólizas dirigidas al medioambiente con la rentabilidad? Entonces, beneficios para la empresa y también beneficios, si podemos decirlo, en términos de rentabilidad. Bueno, pues, como he dicho, al final, efectivamente, el generar productos verdes o presentar productos verdes te dan la rentabilidad, que es un nicho poco desarrollado o tal. Entonces, es atractivo, ¿no?, para el inversor, es atractivo para el cliente que ante la, digamos, duda, ¿no?, de qué póliza es la que compro, ¿no?, o con qué empresa me asocio o con qué empresa suscribo, ¿no?, un acuerdo y demás, evidentemente le vas a presentar que haciéndolo contigo, pues, está haciendo bien al planeta, está siendo socialmente responsable y demás, con lo cual, efectivamente, estás haciéndote con una cartera que hasta entonces a lo mejor no tenías oportunidad. Y entonces, pues, es algo que, efectivamente, yo siempre digo que no hay que hacerlo solo por eso, pero que al que con todo el resto de argumentación de que tenemos que ser socialmente responsable, que solo tenemos un planeta y de conciencia medioambiental, no le llegamos solo con eso, y al final está habiendo únicamente la parte monetaria y tal, es cierto que ahí o tienes una certificación medioambiental o estás de alguna manera involucrado de una manera importante en todos estos proyectos, o si no vas a poder acceder, hablaba de rankings medioambientales que hay y ya cada vez a nivel mundial tiene más importancia y entonces el estar bien ubicado en ese ranking medioambiental de inversiones y demás, pues te va a permitir alcanzar alguno tal que si no, no podrías de alguna manera. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta para ya dejarle, nos dice, según su opinión, ¿cuáles son las principales oportunidades que tiene el sector asegurador en relación con incorporar temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza en el negocio? ¿Principales oportunidades para el sector? Gracias. Pues las principales oportunidades, desde luego en la TAN Norte, son todas, ¿no? Y las oportunidades son el adquirir un desempeño medioambiental que te permita ser pionero en tu país, en tu sector, y a partir de ahí, pues como comentaba un poco enlazado lo de antes, el tener acceso a una serie de carteras y una serie de desempeño medioambiental que te permita ser atractivo para los demás. Entonces, hay mucho por hacer, hay muchas iniciativas medioambientales que, como decía antes, el ejemplo un poco del proyecto redondo, igual que presentado este, que está autofinanciado, pues siendo un poco proactivo en cada uno de los países, seguro que nos podemos enterar de iniciativas particulares, de empresas que reciclan, de otras donde puedes invertir y demás, y entonces te permite el acceder, como he dicho, desde bonificaciones a nivel fiscal por parte del gobierno, a ser pionero en determinadas actividades, y son oportunidades todas las del mundo y cada vez va a haber más porque afortunadamente, como digo, la regulación y muchas veces vamos a caballo de lo que nos marca la regulación y de lo que puede ser la superintendencia, el órgano regulador en cada uno de los países, te va obligando un poco, entonces el ir un poco por delante de lo que marca la regulación y siendo un poco proactivo te va a dar oportunidades que de otra manera no vas a tener y además vas a estar sujeto a sanciones o de alguna manera estar en incumplimiento. Y normalmente además son, ya lo digo también aquí, la adecuación a estas ISOs que he nombrado, tanto la de gestión medioambiental, la Cauta 12.001, la de huella carbono, la 64 y la 50.001 de eficiencia energética, no son cuestiones de un día. O sea, eso es una labor de concienciación, de inversión, de tener personal especializado, gente que conozca y demás. O sea, que no es algo que se haga en una semana. Entonces, cuanto antes empecemos, antes llegaremos a los objetivos que nos hayamos planteado. Excelente. Muchísimas gracias, don Roberto. Ha sido un placer tenerle por acá con nosotros. Nosotros seguiremos en este proceso de encontrar cuáles son los temas más críticos para el sector asegurador en Costa Rica, tomando, como usted bien menciona, las cosas de punta que posiblemente no se dan todavía en nuestra región, pero sí en Europa, en Sudamérica, ¿no? Entonces, estamos buscando cómo acelerar el paso a nivel, particularmente en Costa Rica, también en Panamá. Este proceso se está replicando en Panamá. Y pues, ojalá podamos, como se dice, el que llega primero se lleva los beneficios. Entonces, ojalá podamos desde Costa Rica aprovechar esa oportunidad en la región. De verdad que muchísimas gracias por esta disposición a acompañarnos y que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Tienes para ponerle un modo presentación. Ok, aquí cubrimos las preguntas que nos iban haciendo. Entonces, antes de darle la palabra a mi colega María Fernanda, voy a retomar muy brevemente lo que dijimos. El martes, acordémonos que el desarrollo de los temas o la separación de los temas lo hicimos meramente por una cuestión de tiempos, pero que todos los temas, los económicos, sociales y ambientales están interrelacionados. Y esto lo podemos ver en este ejemplo particular, donde el enfoque ambiental es directamente atribuible a lo que queremos lograr como negocios y a nuestra rentabilidad como negocios y a las oportunidades del mercado que tenemos. Les recuerdo que tenemos una serie, porque sí nos comentaba, creo que fue doña Rosa, en la sesión pasada, que esta metodología, verdad, que se siente a veces un poco subjetiva, pero justamente tal vez hacia el final voy a retomar el proceso más teórico de un proceso de materialidad. Lo que hacemos es analizar, verdad, una serie de insumos sectoriales y generales sobre tendencias específicas, sobre principios del sector, como son los de sostenibilidad en seguros o los principios de inversión responsable. También cosas específicas sobre riesgos y sostenibilidad en general. Y otros referentes, como ha sido el caso de Colombia, que nos han acompañado ya dos personas de organizaciones colombianas que van adelante nuestro y de cierta manera han definido su propia materialidad sectorial. Entonces, con esto hemos validado cuáles pueden ser los temas que traemos a la mesa para discusión y con ustedes, que realmente son las personas expertas en el sector local, buscamos validar las definiciones y priorizarlas. Entonces, es muy importante, es una mezcla entre la parte más de investigación dura y la parte más subjetiva, pero de priorización contemplando las observaciones tanto de aseguradoras, que las tenemos a todas representadas, como de intermediarios y también de los reguladores. Entonces, con esto le voy a ceder la palabra a mi colega María Fernanda Pérez, que es nuestra directora de la dimensión ecolómica, que nos va, que nos acompañó también en la sesión donde hablamos de los retos y algunos de los impactos para las empresas y las partes interesadas. Y María Fernanda, adelante, creo que no sé si no te hicimos presentadora. Espérate para ver, ¿cómo estás María Fernanda? No te encuentro en el chat. Voy a dejarle un segundito. Reactivar el micrófono, María Fernanda, ahora sí. María Fernanda. Hola, ya ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Zetel. Ya puedo abrir el micrófono, pero no puedo proyectar. Ya mismo, ahora sí. Muchas gracias. Ahí ya la cámara. Genial. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Ya voy a empezar a proyectar y la cámara la abrí solamente para para saludarles, porque luego cuando ya estoy proyectando, prefiero mejor que nos concentremos en la en la presentación. Solamente un segundo, porque no me está saliendo aquí en compartir pantalla la presentación. Ya aquí está. Ok. Bueno, como Etel les mencionaba, vamos entonces ahora, y esta es una dinámica que ya para ustedes es familiar. Vamos a repasar las definiciones de los retos o los asuntos materiales, justamente tomando como base la fuente de información que Etel antes nos mencionó. Y la dinámica entonces será que voy a ir leyéndoles cada una de las definiciones de estos temas que ya fueron preseleccionados por nosotras. Y ustedes van a poder hacer observaciones. Etel nos va a apoyar para ir tomando nota de todas las observaciones que tengan. Así que por favor, con confianza, abran sus micrófonos y también, bueno, por el chat nos pueden hacer llegar sus observaciones. Tal vez primero partir de cuáles son los retos que se relacionan con los asuntos económicos y de gobernanza. Ya un poco ustedes lo han venido discutiendo en todas estas sesiones, verdad? Todo este proyecto está centrado en la promoción de la conducta empresarial responsable. Y bueno, lo que ha quedado en evidencia es que podemos conocer de este tema que muchas veces de hecho lo tenemos ya en nuestras políticas o lineamientos formalizados, pero el reto grande siempre es en la gestión del día a día, como esto se lleva a la acción. Lo que ya mencionó Etel antes de poder trasladar también o elevar estándares de la conducta empresarial responsable en la cadena de valor. Y eso además implica para el sector tener que ponernos al día con lo que está pasando de cara a la cuarta revolución industrial y a la transformación digital, verdad? Entonces, cómo podemos ser parte de esta revolución digital, pero con perspectiva de inclusión, de equidad y de impactar positivamente el desarrollo sostenible? Cómo innovar también de nuevo con esa visión de inclusión de productos que sean no sólo fáciles de adquirir, por decirlo ahora en materia de términos de canales digitales, sino también accesibles a todos los diferentes grupos de la población, verdad? Desde las personas con más bajos recursos hasta nichos de mercado más especializados que tienen que ver con propuesta de valor por diferenciación. El acceso a los datos y a la información y en el caso de ustedes también como un sector generador de información. Cómo esos datos se pueden poner al servicio de otras organizaciones de otros sectores para orientar una mejor toma de decisiones de nuevo de cara al desarrollo sostenible. Otra de las conversaciones que se ha tenido es que bueno, este ha sido un espacio muy importante para la conversación del sector. Cómo poder formalizar este tipo de espacios para buscar esa colaboración permanente o ese trabajo de construcción colectiva dentro del sector, pero también con otros sectores para promover o proponer alianzas. El objetivo al final de este proyecto que es el protocolo sectorial tiene que ver con esa visión común, verdad? Una visión común de a dónde vemos nosotros al sector asegurador, cómo estamos subiendo la barra. Y bueno, una vez que logremos esa visión común, pues también viene un reto después de divulgarla y eventualmente de rendir cuentas también de ello, verdad? Y estos son los compromisos que asumimos luego cómo vamos contando a nuestras partes interesadas, cómo hemos ido avanzando en ellos y por supuesto en educar y en sensibilizar a la ciudadanía en general en la cultura de los prevención de los riesgos integrales. Verá y bueno, esto no es algo en lo que nos vamos a detener acá, pero que sé que ustedes han conversado mucho sobre cómo incidir entonces en que pueda haber una cultura del seguro en nuestro país. Esos son entonces los retos con los que partimos, verdad? En materia de asuntos económicos y de gobernanza y vamos a ir ahora viendo cada una de las definiciones propuestas, como les digo, con total apertura de que ustedes nos digan qué observaciones tienen. Cuáles son las definiciones que vamos a ver hoy? Estas abordando las verdad de ustedes han venido trabajando con tres sombreros en las empresas como aseguradoras, empleadoras, inversionistas. Hoy juntamos el sombrero de asegurador, empleador en uno solo y vamos a evaluar, aunque ya lo han hecho en dos sesiones previas, verdad? Los criterios ambientales sociales, hoy particularmente entonces con el énfasis en gobernanza en las inversiones. Los otros temas que vamos a ver hoy es gobierno corporativo, la conducta ética, la gestión integral de riesgos y la continuidad del negocio, el portafolio de los productos y servicios, la gestión de personas consumidoras, gestión de la información y la promoción de la conducta empresarial responsable en la en la cadena de valor. Yo perdí de vista el chat y estoy tratando de buscarlo en otra pantalla, pero no lo encuentro. Entonces, sé te lo y daña. Sé que está Isa también con nosotras. Si alguien levanta la mano o este si si tienen alguna consulta, ustedes me avisan, por favor, con muchísimo gusto y también habilitamos la opción de iniciar. ¿Cómo se llama? Abrir el micrófono. Exactamente. Entonces, pero si les agradecemos en ese caso, nada más levantar la mano también. Muchas gracias. Perfecto, bueno, listo. Entonces, bueno, entramos en materia para ver cada una de las definiciones y totalmente abiertas a sus observaciones o comentarios. La primera tiene que ver entonces con gobierno corporativo. La ISO 26.000 nos habla de la gobernanza en general, que es el sistema por el cual tomamos decisiones. Aquí específicamente, verdad, hablamos del gobierno corporativo como ese sistema para tomar decisiones, para realizar nuestras acciones y que estén involucrando a las partes interesadas. Pero, o sea, es como también pensamos en nuestros lineamientos, nuestras directrices de cara a que tengamos un desempeño óptimo, pero que también es consecuente con ese compromiso de la conducta empresarial responsable, contribuir a una sociedad más justa, responsable y transparente. Esto para ustedes, verdad, en el sector esto es de ley, verdad, diríamos. Esto es parte de lo que hablamos ahora de que en el papel lo podemos tener, pero cuáles son los desafíos entonces de cara a la acción. Acá, por ejemplo, podemos ver que un buen gobierno corporativo considera normas, verdad, con clara definición de derechos, responsabilidades y expectativas a partir del diálogo con las diferentes partes interesadas y se requieren para ello entonces procesos que puedan alinear esos intereses de las partes y que ese proceso sirva como una herramienta para sustentar o para como insumo, verdad, para la estrategia de toda la empresa. De las partes interesadas, pues ya han conversado ustedes bastante, verdad, pero el general, no solo incluso para este sector, sino para las empresas en su totalidad, la expectativa es que seamos cada vez más transparentes y que rindamos cuentas entonces de cómo logramos nuestros objetivos, también siendo responsables con la gente y con el ambiente. ¿Tienen alguna observación sobre esta definición? Tómense tal vez un momentito para analizarla. Sí. 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 Parece que no, no veo el chat, ninguna. Aquí está. A mí me salieron dos comentarios, sí. A mí me salió uno de Mauricio Rectana, dice, ¿cómo se relaciona esto con el tema social y ecológico o ambiental? Mauricio, está hablando específicamente de gobierno corporativo. Tal vez, Etel, mientras Mauricio nos amplía, bueno, nos puso que sí. Como, como hemos, Etel ahora lo mencionó al inicio, verá, estos temas, si bien hemos estructurado estas sesiones para discutir temas ambientales, temas sociales y temas económicos o de gobernanza hoy, en realidad esto es interdependiente, verá, las empresas, como ustedes vieron ahora, incluso el caso de MAFRE, hacemos nuestra estrategia y para lograr los objetivos que nos proponemos, que tradicionalmente han sido objetivos que tienen que ver con desempeño económico. Lo que estamos discutiendo es, lo vamos a lograr, pero también siendo responsable con las personas, siendo responsable con el ambiente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto en gobierno corporativo? Bueno, la expectativa es que desde la toma de decisiones, las estructuras formales y, muy importante, la cultura, esté orientada a que cuando hablamos de nuestras metas, entendemos que son estas metas en las tres dimensiones. Verá, entonces, lo que, lo que esperaríamos y es lo que está sucediendo con las empresas, verá, en algunos casos tienen una política, por ejemplo, de sostenibilidad. En otras, ya no es, ni siquiera encontramos una política de sostenibilidad, sino que encontramos que la planificación estratégica, los objetivos del negocio están ya pensados en esas tres dimensiones. Y el gobierno corporativo, entonces, es ese mecanismo por el cual nosotros hemos normado cómo tomamos las decisiones y lo que nos garantiza es que cuando se discuten esas decisiones, no estamos priorizando lo económico por las personas o el ambiente, sino que buscamos ese balance. Me, 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 espero explicar y, bueno, lograr profundizar un poco más en la, la consulta que nos hace Mauricio, pero esa es la relación, o sea, gobierno corporativo como ese sistema para tomar nuestras decisiones y que desde ahí tenemos ese compromiso, entonces, con las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Y, don Mauricio, siéntase libre de abrir su micrófono y hacer cualquier intervención adicional si es necesario. Es muy, eso es muy importante porque justamente el gobierno corporativo está en el centro de todo lo que hacemos y justamente estamos buscando es cómo crear valor siempre, no solamente financiero, sino en las tres dimensiones, entonces, creo que su pregunta es bien importante. Claro, perdón, Etele, ahora que dijiste está en el centro, ¿verdad? Eso lo iba a comentar y se me, y se me olvidó, pero cuando vemos incluso las materias fundamentales de la ISO 26000, gobernanza está en el centro y es porque tiene que ver con eso, ¿verdad? Es esta visión de que es el andamiaje para hacernos responsables de lo que ocurre en temas ambientales, de lo que ocurre en materia de derechos humanos. Y lo otro es que cuando pensamos en gobierno corporativo, ¿verdad? Pensamos en la alta gerencia, pensamos en las directivas, entonces, es fundamental que esta discusión de la sostenibilidad o de la conducta empresarial responsable no sea solo de las contrapartes que por lo general dirigen la orquesta, ¿verdad? En materia de sostenibilidad, sino que se lleve a ese máximo nivel. Entonces, de ahí esa importancia de involucrar a las personas de la directiva, de los consejos de administración, de la alta gerencia, en la discusión de la sostenibilidad y los factores ASG. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta, estuvo muy amplio. Sí, el tema es que cuando uno, digamos, piensa en gobierno corporativo, ¿verdad? Piensa en la gobernanza de la empresa y sobre todo en la eficiencia, ¿verdad? De tener una estructura que responda a los objetivos de la empresa. Tanto a nivel estratégico como operativo, ¿verdad? Entonces, sí, ahora llega y metemos esta parte de la parte ambiental, de la parte social y luego, digamos, vemos como la parte de gobierno corporativo, entonces quería ver de qué forma, digamos, cómo es que era la cohesión entre estos tres conceptos. Entonces, es más bien viendo la parte de gobierno corporativo, incorporando estos dos conceptos, tanto la parte, digamos, ambiental, ecológica, como la social, que sea, digamos, integralmente parte y activamente parte de este gobierno corporativo y que no se vea, digamos, como algo adjunto o pequeñito. Una cosa así es, más o menos el concepto. Así es, así es, don Mauricio. Sí, yo incluso le diría que probablemente en términos de estructura, ¿verdad? No es que tenga que haber cambios, sino que es cuando se discuten temas que pertenecen a esas decisiones de la gobernanza corporativa que esté en consideración las tres dimensiones. Ok, ok, ok. Si es como incorporar las variables dentro de la toma de decisiones. Exacto, exacto. Esa, de hecho, es la clave, ¿verdad? De la, de la discusión del tema de ASG. Muchas gracias. A usted. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna otra observación? Nos, nos movemos a, a la siguiente definición. Creo que nos podemos mover. Les parece que interprete silencio positivo, entonces. Sí, 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 dale. Ok. Conducta ética. Este es como muy transparente, ¿verdad? Y bueno, también esto es fundamental en todos los sectores, pero en el caso, ¿verdad? De sector financiero, este también es un tema muy sensible, es un tema más muy sensible en general en América Latina. Y este, cuando hablamos de, de la conducta ética o el comportamiento ético acá, lo fundamental es que no podemos dejarlo a la libre, ¿verdad? Nos toca a las organizaciones normarlo, nos toca a nosotros gestionarlo, nos toca entonces definir cuáles son nuestros valores, y cómo entonces esperamos ciertas conductas que son en función de esos valores, y cómo hay otras conductas que más bien queremos erradicar, ¿verdad? Entonces, le toca a cada organización definir cuál es ese, por lo general se le conoce como el código de ética, el código de conducta. Algunas empresas tienen uno solo, algunas tienen los dos, pero de lo que se trata es que ustedes definan, ¿verdad? Cuáles son esos principios, esos valores y las conductas que esperan de todas las personas que conforman la organización. Y ojo, acá lo conecto también con lo de gobierno corporativo que vimos antes, ¿verdad? En algunos casos pasa que el código de ética aplica de las gerencias para abajo, ¿verdad? No, o sea, si tenemos instrumentos como este y nos toca, ¿verdad? Entonces, hacernos cargo aplica a todos los niveles de la organización. La expectativa es que parte de los compromisos que tengamos tengan que ver con la promoción de los derechos humanos, la prevención de la corrupción, que tengamos además también, ojalá, incorporación de las expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Y que por supuesto esos mecanismos sean formales y tengan, nosotros decimos que tienen como dientes, ¿verdad? O sea, dientes es decir que hay opciones o canales para la denuncia, para el seguimiento, para el control y que hay también consecuencias, ¿verdad? Que si se comete una falta al código de ética, ¿qué pasa? ¿verdad? Porque si no, como decimos, esto queda como un saludo a la bandera. De nuevo, queda en el papel, pero la gente en la cultura, ¿verdad? Se da cuenta que no aplica. ¿Qué les parece entonces esta definición? ¿Tienen alguna observación? Recuerden que esto después lo vamos a votar, ¿verdad? Entonces es muy importante tener claridad de cada uno de los temas para que luego ustedes puedan votar cuáles consideran prioritarios. Gracias. Solo un de acuerdo con don Johansson. Paula dice que bien. Entonces pareciera. Y ha sido interesante porque cuando vimos los temas ambientales, acuérdense que hicieron bastantes ajustes con los ambientales. No, fue en los sociales, bastantes ajustes. En los ambientales no tanto, pero Luis Sánchez también dice muy completa de acuerdo. Entonces varios han puesto que de acuerdo. Entonces, a menos de que en unos cinco segundos alguien levante la mano, abre el micrófono, nos podremos mover. Ok. Hay un comentario más, me parece. De acuerdo, igual decía. Una, es que no podía abrir el micrófono. Perdón. Adelante. Este, una consulta, ¿cómo hacer para que la ética no sea algo relativo? O sea, que mi interpretación de lo que es fraude, de lo que es anticorrupción, no sea una interpretación propia. Claro. Que sea como ajustada a estándares. Muchas gracias por la consulta. Es súper importante cuando tenemos talleres específicos sobre temas de gobernanza, discutimos justamente eso, ¿verdad? Y es porque, no me quiero poner súper filosófica, pero un poco discutimos sobre la diferencia entre lo moral y lo ético. Reconocemos que las organizaciones somos la suma de las personas que estamos ahí y cada una puede traer, ¿verdad? Sus creencias, su moral, pero le toca a la organización definir según sus principios y valores cuáles son las conductas esperadas. Entonces, sí, es muy importante, como usted dice, ¿cómo defino yo qué es fraude? Hay que ser súper claros en esto significa fraude en nuestro negocio y esto es lo que no se puede hacer. ¿Verdad? Entonces, de hecho, con muchas empresas justo lo que trabajamos es eso. O sea, en algunos casos tenemos una declaración de principios y valores, pero son súper abstractos. Pero el mismo tema de promover y respetar los derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa si para algunas personas hay conductas que son discriminatorias y no creen que van en contra de los derechos humanos? Nos toca a las organizaciones capacitar y recapacitar, ¿verdad? Es algo como que un trabajo que no termina de poder aterrizar lo más posible esas conductas, las que esperamos y las que no. Entonces, sí, el trabajo con los códigos es que ojalá pueda ser lo más concreto posible. Y en muchos casos con temas de corrupción, lo que nos hemos encontrado es que la gente dice, yo no sabía que eso era corrupción, ¿verdad? Entonces, le toca a la organización y, bueno, en este caso al sector, identificar bien cuáles son conductas que son perjudiciales y que deberíamos preocuparnos por erradicar. Perdón, pero en ese caso, digamos, eso es lo que, por eso es que se crean también los valores, ¿verdad? Porque esos valores van guiándolos a los colaboradores hacia dónde es el comportamiento, ¿verdad? La conducta esperada dentro de la organización e incluso no solo dentro de la organización, sino también fuera, ¿verdad? Siendo colaborador de la institución o de la entidad. Y el código lo que hace es como detallar un poco más esos valores que se definieron en algún momento y que responden también a una visión y a una misión de la empresa. Y otro tema es que también hay que recordar que uno tiene responsabilidad, ¿verdad? Entonces, uno como ciudadano y como colaborador tiene responsabilidad de conocer, no solo, digamos, en este caso, las leyes nacionales, sino también, digamos, toda la normativa interna y externa que regula las entidades. Entonces, por ahí, digamos, la empresa lo que puede hacer es fortalecer ese, esa responsabilidad que tenemos como colaboradores de conocer las normativas y entonces también, digamos, de vez en cuando generar publicaciones con una normativa relevante, ¿verdad? Muchas gracias, don Mauricio. Sí, justo lo que vemos es eso, digamos, algo típico también, y Ete, el voz me enlaza el aire porque si no, ¿verdad? Nos emocionamos y conversamos y conversamos de esto, pero una práctica muy común con el tema de ética es que las personas a la hora de entrar a la empresa en la inducción, reciben inducción sobre el código de ética, lo firman, ¿verdad? Y como les digo, la idea es luego que año con año haya un refrescamiento, ¿verdad? Como lo que dice don Mauricio, volvemos a compartir las políticas, en algunos casos hasta se pueden revisar. Algunas empresas tienen en sus sitios, ¿verdad? Ahora, además de aprendizaje virtual, hay todos los años un curso que se puede volver a tomar para repasar el código de ética, etcétera. Entonces, sí, es parte de... Bueno, creo que nos podemos mover a la siguiente definición. Esta tiene que ver con la gestión integral de riesgos y la continuidad del negocio. Vamos a abordar el tema de riesgos integrales, ASG, ¿verdad? Ambientales, sociales y de gobernanza, como dos caras de una moneda. Siempre digo yo, ¿verdad? Una tiene que ver con cómo yo, como organización, en este caso como sector, identifico cuáles son factores de riesgo, ya no solo los tradicionales, de mercado, ¿verdad? Financieros, operativos, sino que también empiezo a pensar, bueno, ¿cómo me afectan los temas de la emergencia climática que ya ustedes discutieron? ¿Cómo me afectan los temas de derechos humanos o los temas de gobernanza que ahorita repasamos, temas de ética o gobierno corporativo? ¿Cómo me afectan para que mi negocio siga, verdad? O sea, para que el negocio se mantenga. Un claro ejemplo fue la pandemia, ¿verdad? O sea, y justo discutimos, bueno, realmente, aunque tengamos los modelos, ¿verdad? Con las probabilidades, con la medición de la gravedad, fue suficiente, ¿verdad? No estábamos realmente preparadas, preparados para lo que hemos vivido con la pandemia. Pero entonces, esta primera definición tiene que ver con mi análisis de riesgos como empresa. ¿Verdad? O sea, y si yo tengo hasta ahora un análisis que es muy tradicional, o si ya estoy incorporando estos factores a ESG. COSO, que es una de las organizaciones líderes en materia de sistemas de gestión de riesgos, y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible lanzaron en 2018 una propuesta metodológica para revisar nuestros sistemas de gestión de riesgos y, pues, asegurarnos de que estamos incluyendo entonces estos factores a ESG. Ese sistema, o esa metodología, perdón, propone revisar cinco componentes, ¿verdad? Ya un poco aquí vimos, tiene que ver con la gobernanza y la cultura, ¿verdad? Con la estrategia y el establecimiento de objetivos, o sea, al final es nuestro análisis de riesgos alimenta la toma de decisiones, porque si no, ¿verdad? No, no, la verdad que no le estamos sacando el uso correcto que deberíamos. Luego, ¿cómo identificamos, evaluamos y priorizamos los riesgos y qué respuestas le damos? El cuarto componente es la de revisión y monitorización, que tiene que ver con enfoque de mejora continua, y el quinto con informar, comunicar y reportar, cómo rendimos cuentas. Pero entonces vean que aquí estamos viendo la primer cara de la moneda, que es si ustedes a la hora de generar su inventario de riesgos, definir su apetito de riesgos, crear los manuales, lo han hecho solo con visión tradicional, o si ya estamos incorporando los factores a ESG. Y la otra cara de la moneda, que la vamos a ver ahorita, es más bien cómo también incorporamos análisis de riesgos a ESG, pero a la hora de definir nuevos productos y servicios, y a la hora de relacionarnos con las personas consumidoras. Pero aquí, primero, estamos viéndolo, por así decirlo, hacia adentro. ¿Tienen alguna observación, algún comentario sobre esta definición? Sí. Aquí nos dice Rosa que no, que de momento todo claro. Vamos a ver si alguien más tiene algún comentario. Ninguna observación nos dicen por acá también. Y recordemos que tuvimos toda una capacitación sobre la inclusión del riesgo ASG, especialmente aquí en la toma de decisiones, ¿verdad? Pero hemos visto cómo en el sector seguros, particularmente también en la parte de productos y servicios, es de gran importancia. Gracias, Ethel. Bueno, me moví entonces de una vez a la del portafolio, la definición de portafolio de productos y servicios. Porque, bueno, acá, como ya conversamos, ¿verdad? Aquí incluimos también esa visión de la otra cara de la moneda, del análisis de riesgos, ¿verdad? Entonces también es, pensemos aquí, cuando estamos innovando, cuando estamos pensando en nuevos productos y servicios, consideramos también entonces esos factores de riesgos ASG, ¿verdad? Pero vean que acá hemos incluido otros temas, ¿verdad? O sea, cuando pensemos entonces en el portafolio de productos y servicios, la expectativa también es, bueno, esos productos y servicios están contribuyendo también al desarrollo sostenible, ¿verdad? Como ven ustedes acá, son definitivamente un instrumento con un potencial muy grande para incidir en el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y entonces la expectativa es, por ejemplo, que esos productos y servicios sean más inclusivos, ¿verdad? O sea, que puedan incorporar al mercado de los servicios de seguros, a los grupos vulnerables o los que han sido tradicionalmente excluidos, que podamos generar nuevas opciones para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Para elevar estándares incluso de conducta empresarial responsable en otras empresas, ¿verdad? Como les decía antes, también lo vamos a ver en un tema aparte, que es gestión de la información, pero cómo el sector asegurador se convierte también en punta de lanza para que otros sectores tomen mejores decisiones, ¿verdad? Y se hagan cargo también de su gestión responsable. Entonces, la visión acá es que si bien hemos hablado mucho de incorporar los factores ASG para la continuidad de nuestro negocio, que cuando estemos hablando aquí también de innovar, ¿verdad? Tenemos que pensarlos, ¿verdad? También en las tres dimensiones, de manera que nuestra oferta sea más inclusiva, más responsable y acorde a las expectativas de las partes. Y vean que ahí subrayamos también, ¿verdad? Esa otra palabra clave que ya la dije varias veces, innovar, ¿verdad? La gestión de la innovación de cara al desarrollo sostenible. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? ¿No? Me parece que... Ah, bueno, aquí ya hay un comentario, aunque está todo claro. Ok, perfecto. Bueno, nos movemos a la siguiente, ¿les parece? Queremos escucharlos. ¿Les parece? También pueden abrir el micrófono. Dice Israel Burgos que todo claro. José Martínez que de acuerdo. Muy bien. Ok, nos movemos entonces a la siguiente. Gestión de las personas consumidoras. Para esta definición, ¿verdad? De hecho, conversábamos con Idaña de que para el sector asegurador, la definición de persona consumidora es amplia, ¿verdad? Incluso un poco como, así como hace referencia los derechos de personas consumidoras en Naciones Unidas y la misma legislación costarricense, ¿verdad? La persona consumidora no es solo la que compra, ¿verdad? No es solo la que pagó por el producto o el servicio, sino que también están en última instancia quienes lo terminan usando, quienes son beneficiarias, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta definición acá, es ese alcance amplio, ¿verdad? Y la expectativa de la conducta empresarial responsable, ¿verdad? Es que vamos a desarrollar nuestra gestión desde que estamos ideando los productos y los servicios, cuando los vendemos, cuando los mercadeamos, cuando tenemos la relación con las personas clientes o en el caso incluso cuando se manifiesta, ¿verdad? Algún, algún, algún infortunio, que todo eso esté pensado en respetar sus derechos y en que la respuesta sea apropiada, sea honesta y con empatía, ¿verdad? Entonces, esta definición lo que contempla es que el sector pueda comprometerse, ¿verdad? Con estándares que están enfocados en generar confianza con estas personas consumidoras, ¿verdad? En que las relaciones comerciales sean basadas en la transparencia, que el mercadeo sea un mercadeo responsable, ¿verdad? O sea, que no hacemos publicidad engañosa. Y también un especial énfasis en la asesoría y la información que se le da a las personas, clientas, aseguradas y beneficiarias para su toma de decisiones, que sea oportuna, clara y veraz. Entonces, esto, ¿verdad? También, justamente porque tenemos esta amplitud de personas consumidoras, va a implicar un trabajo cadena hacia adelante, ¿verdad? Con, por ejemplo, las empresas intermediarias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trasladamos también esos compromisos y este enfoque en el relacionamiento responsable con las personas consumidoras? ¿Cómo lo trasladamos también a las intermediarias para que no se convierta más bien, ¿verdad? En el eslabón donde se pierde ese valor que queremos darle a nuestros productos y nuestros servicios. Quedamos también muy atentas, ¿verdad? Pueden tomarse un momentito más para leer bien la definición y cualquier observación que tengan. Ah, bueno, muy bien, aquí ya tenemos una observación de Israel, dice, debería indicar que la información sea clara y sencilla para que el consumidor final tenga claridad de lo adquirido. Muchas gracias. Aquí dice, ¿verdad? En esta parte dice, brindar asesoría e información de forma oportuna, clara y veraz. Entonces, me gusta mucho porque podemos agregar el tema de que sea accesible, que eso nos reta a que tiene que ser sencilla, ¿verdad? Dependiendo de, o acorde a los públicos con los que nos relacionamos. Entonces, Israel, muchísimas gracias. Tomamos nota de su observación y su recomendación de mejora. Gracias. ¿Tienen alguna otra sugerencia, algún otro comentario? Con lenguaje sencillo y que no sean técnico. Claro, totalmente. Totalmente. Y es que el tema para ustedes, ¿verdad? El tema de los seguros puede ser muy técnico o es muy técnico. Entonces, sí, definitivamente ese es un esfuerzo que hay que hacer. ¿Alguna otra observación o comentario? Parece que no. Nos movemos entonces a la siguiente definición. Esta es gestión de la información. Y bueno, ustedes pueden ir ya leyendo, ¿verdad? La definición está un poco cargada, esta es amplia también. Porque acá vemos la gestión de la información con dos aristas o con dos enfoques. Por un lado, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con esa posibilidad de que ustedes tienen mucha información, muchos datos que son muy importantes para tomar decisiones, ¿verdad? Y que pueden ser también información que ponen al servicio de otros sectores, de otras organizaciones para que también tomen decisiones, ¿verdad? Mejores decisiones de cara al desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, por un lado es el uso correcto y el acceso a esa información que ojalá además se pudiera en la medida de lo posible democratizar o compartir de forma más ágil, ¿verdad? De nuevo, pensando en los otros sectores, pero por otro lado también tenemos un mandato y esto incluso ya es de ley, de que la información que ustedes manejan, que además es sensible, hay que respetar los derechos de la privacidad de las diferentes partes interesadas y la protección de esos datos, ¿verdad? Entonces, si bien tenemos una expectativa de que datos importantísimos, agregados, sirven para tomar mejores decisiones como sector y otros sectores y entonces es importante compartirlo, debemos hacerlo al tiempo que también cumplimos lo que nos corresponde en materia de protección y privacidad de datos. Entonces, estamos viendo los dos sombreros, ¿verdad? O sea, cómo gestionamos la información de cara a poder contribuir con otros sectores y con el país, pero también siempre buscando las mejores prácticas en materia de protección y privacidad de datos de las diferentes personas. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario al respecto? Nos pueden decir incluso, no, esa definición no nos gusta. Cambiémosla, ¿verdad? Entonces estamos abiertos a todo este tipo de observaciones. Gracias. Claro. Gracias. Gracias. Entonces, a la de promover la conducta empresarial responsable en la cadena de valor. Cadena de valor, verdad, es todo aquello que ocurre, la suma de todas las actividades, de las empresas, de los productos y servicios que tienen que pasar para que finalmente el sector asegurador coloque sus productos y servicios en el mercado. Y siempre, verdad, tradicionalmente hemos escuchado, bueno, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. De nuevo, la pandemia puso en manifiesto que es fundamental entender qué factores de riesgos o qué amenazas tiene no solo entonces nuestra empresa, verdad, nuestras oficinas, nuestras sucursales, sino también qué pasa con las empresas proveedoras o distribuidoras, porque parte de la afectación que hemos visto en época pandémica ha tenido que ver con las cadenas de valor. Entonces, además de que el enfoque de riesgos llega hasta acá, verdad, o implica también entender la cadena de valor, hay un mandato, una expectativa de elevar estándares, verdad, entonces, por ejemplo, de incorporar criterios para las compras sostenibles, de trasladar buenas prácticas, de incluso en algunos casos de llegar a auditar a nuestras empresas proveedoras o empresas intermediarias para que podamos realmente cumplir con esta expectativa de que la cadena de valor está también haciendo sus esfuerzos para ser más sostenibles, verdad, entonces, de eso es de lo que estamos hablando acá, de qué acciones ya pueden estar haciendo ustedes en sus empresas para que esta cadena que es compleja, verdad, y que es muy sensible a temas reputacionales o a riesgos reputacionales, pues esté haciendo lo que le corresponde para elevar estándares en materia de conducta empresarial responsable. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿La definición incluye la contratación de servicios sostenibles? Sí, así es, doña Celia, ahí colocábamos, en el segundo párrafo, estamos colocando criterios de compras sostenibles, verdad, entonces, sí, sería, puede ser contrataciones, verdad, de empresas con las que tenemos servicios tercerizados o compra de materia. Prima, ¿verdad? Porque aquí hay empresas, ¿verdad? Porque aquí hay empresas que tal vez el negocio va a ser servicio, servicio, pero habrá otras que tienen que comprar sin materia prima, insumos, entonces, la idea es que también se tomen decisiones de con quién realizamos nosotros acciones o relaciones comerciales considerando la conducta empresarial responsable. Nos dice Luis que está de acuerdo. Nos dice Luis que está de acuerdo. Coméntenos, sí, entonces, si ustedes están de acuerdo con la definición tal cual la hemos colocado acá. Ahora, pueden votar. Pueden escribir, no estoy de acuerdo, no sé, creo que aquí también había como un, una posibilidad como de, de dar un, un ok. Así ahí está, Paula ya no lo puso, ahora entonces sí pueden también reaccionar en si están de acuerdo o si alguien tiene alguna otra observación. Ahí ya nos están levantando los deditos. Thumbs up, como decimos, están de acuerdo. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y ya esta sería la última, que esta en realidad ya ustedes la conocen. Esta ya incluso la han evaluado en las dos sesiones anteriores. ¿Por qué la estamos volviendo a evaluar? Bueno, porque ahora ustedes van a votar de nuevo por esta definición, pero pensando, ¿verdad? Vean que aquí incluso le hemos agregado que tiene que estar alineado esa consideración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza con los principios de inversión responsable. ¿Verdad? Eso tiene que ver con monitorear compensación de las personas ejecutivas, temas de soborno y corrupción que ya hablamos, diversidad y estructura de las juntas directivas y la estrategia fiscal. Entonces, este es un tema que ya ustedes votaron antes, hoy lo van a volver a votar, pero con esa consideración, ¿verdad? O con ese énfasis en la G de gobernanza. Bueno, y aquí nos dicen que es súper claro. Cuéntenos, levanten entonces su dedo quienes están de acuerdo con esta definición. Esta no es nueva, como les decía. Buenísimo. Ahí ya nos están dando. Ok, muchísimas gracias. Aquí ya estamos viendo todos los deditos levantados. Muchas gracias. Bueno, Ethel, Ida, Isa. Creo que con esto llegamos entonces ya a repasar las definiciones. Vamos entonces ahora a hacer un repaso muy rápido por ODS que se relacionan con estos temas materiales, pero creo que aquí estamos hablando ya, ¿verdad? De las tres dimensiones. No sé si quieres que continúes yo acá con esta explicación o querés vos hacer algún... Si gustan nada más... Algún enlace previo de ya hacer la votación. Claro, no, explicarles que hemos ido agregando... No te escuchamos. Gracias. No, ¿ahora sí? No, aún no. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. No, qué raro que no me escucha. Ahora sí, ahora sí. No, ya sí, ya sí. Qué raro. Ok, ok. Buenísimo. Nada más que han ido notando que hemos ido agregando objetivos de desarrollo sostenible a esta filmina, pero como vimos al inicio, todo se interrelaciona. Si nos vamos a ir afijando en las... en cada una de las... de los objetivos de desarrollo sostenible vienen metas. Yo les había comentado en el primero o segundo día que hay 169 metas. Hay una específica que habla de seguros inclusivos y accesibles para todas las personas, hombres y mujeres, poblaciones vulnerables. Pero además hay cosas específicas en todos los ODS que hablan también del sector financiero y la inclusión financiera. Entonces, obviamente somos parte de este sector y vamos identificando metas específicas. Vamos a entrarles con más detalle en las siguientes sesiones, pero sí para que ustedes se familiaricen. También vimos como en el caso de Colombia, tanto la empresa como Fasecolda hace relación con esta Agenda 2030. Y vuelvo a retomar la analogía que hizo... que hicieron de Fasecolda cuando levantamos una piedra, siempre está seguros ahí abajo, sea por donde sea que veamos. Y realmente la industria aseguradora juega un papel fundamental para lograr el desarrollo sostenible en un país. Entonces, nada más recordarles, porque lo hemos pasado por encimita y rápidamente en las sesiones anteriores, pero la Agenda 2030, a pesar de que es una agenda internacional, global, es una agenda que nos... es muy importante a nivel nacional. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública está alineado con esto. La Mideplan identifica a las poblaciones particularmente vulnerables. También tenemos la estrategia económica territorial para el 2050, donde habla de una sociedad o una economía descarbonizada e inclusiva. Y para lograr una economía descarbonizada e inclusiva, el sector seguros está detrás de todo esto. Entonces, para los que forman parte de conglomerados, realmente tenemos que trabajar como conglomerados. Y para todos los actores de esta importante industria, vamos a ir encontrando nuestro lugar a través de estos... del quehacer y de este proceso. ¿Ok? Esto es parte del proceso. Entonces, muy bien, tal vez María Fernanda, pasamos... vamos a hacer la votación antes de irnos a un breve receso, para que también me dé a mi tiempo de poderles... poderles unir los resultados ambientales, sociales y los de hoy. Entonces, la gran mayoría de personas han estado en las tres votaciones, pero nada más recordarles que vamos a estar votando en dos aristas. Ustedes como las personas expertas del sector, representantes en Costa Rica. Y vamos a votar el primer criterio, la importancia para nosotros como sector de gestionar este tema. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? Si no gestionamos este tema, ¿cuáles son los riesgos que correríamos como sector? Y ¿cuáles son las oportunidades que dejamos de percibir como sector? ¿Ok? En esos dos sentidos. Y luego la segunda variable va a ser, si no gestionamos este tema, ¿qué impacto podríamos tener en nuestras partes interesadas y el ambiente? ¿Ok? Y si quieres pasamos a la siguiente. Cuando hablamos nuevamente de partes interesadas, ustedes mismos hicieron el mapeo de las partes interesadas. Y tenemos una amplia gama, y usualmente la inmediata que se nos viene a la cabeza es clientes. Después se nos vienen colaboradoras, personas colaboradoras. Pero realmente tenemos como partes interesadas inclusive a la academia. Y hemos visto como en otros países utilizan a la academia para generación de conocimiento que también pueda usar el sector. Hemos visto a organizaciones aliadas que podrían tener información climática que nos podría servir. Las mismas reaseguradoras. El regulador. Accionistas de las diferentes empresas. Los intermediarios y la competencia de las aseguradoras. Entonces, y los mismos órganos internos de dirección. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen la lista completa de los que hemos ido identificando. Y esto puede seguir creciendo y puede seguirse revisando. Pero entonces cuando revisen nuevamente el segundo criterio, pensemos cuáles pueden ser las implicaciones de no gestionar algunos de estos temas para nuestras partes interesadas. Pensando en esta amplitud de partes interesadas. Entonces, nos vamos a ir directamente a la parte de votación. Recuerden que primero siempre hacemos una prueba. Entonces, ahí María Fernanda les está proyectando ya el QR. Yo les estoy colocando en el chat el link directo. Por si alguien solo quiere darle clic, se va en clic directo. Y si alguien quiere hacerlo en su celular, puede tomarle una foto al QR o utilizar la dirección menti.com con el código 85774389 que tienen en la pantalla. Ok. Lo primero que van a ver, si gustas, pasas a la siguiente. Es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo. ¿Dónde estás en el ejemplo? Sí, ahí estás. Entonces, en el ejemplo, voy a retomar. Es el mismo ejemplo que hemos usado las tres veces. La primera, el primer criterio arriba. El segundo criterio justamente abajo. Debajo del tema que estamos evaluando. Ok. Y van uno por uno. Hoy tenemos ocho que votar. Entonces, me voy a esperar a que ustedes hagan la prueba. Acuérdense que traten de no ponerle 10 a todo. Sabemos que los temas que les traemos ya están curados de cierta manera. Lo vimos en las fuentes que analizamos para proponerles estos temas. Y para armar la definición. Ya acabamos de validar la definición y queremos una priorización relativa. Acuérdense que han estado tratando de jugar con la escala del 1 al 10. Siempre tienden a irse un poquito más hacia el 10. Pero entre los temas económicos, tratemos de jugar con la escala completa. ¿Verdad? Y yo les voy a enseñar el resultado final. Al final del ejercicio. Tenemos ahorita 10 personas que han realizado la prueba. Ok. Si hay alguien que tiene ahorita problemas para ingresar. Ese es el momento idóneo. ¿Verdad? Tenemos el código directo en el chat. Arriba la opción para meterse directamente. O a la derecha. La opción para meterse tomándole una foto al QR. En esta reunión tenemos. Vamos a ver cuántas personas tenemos en la reunión. 31 personas. Ok. Si yo quito a las personas de AED. Somos 4. Si no me equivoco. Tal vez 5. Deberíamos tener 26 personas al menos que entren a votar en el ejemplo. Y cuando voten, quédense ahí porque ya yo les voy a abrir en la siguiente. El, 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 la que no es, la que es la real. Ok. Entonces, estoy enseñando. Entonces, tenemos 19. Ok. Personas que han votado en la prueba. Esa es una prueba. Y después vamos a ver que en lo real vamos a poder ver los, cómo se, la dispersión de los, de las votaciones. Pero, por favor, si alguien falta, este es el momento idóneo. Tienen nuevamente el código aquí arriba. Si se quieren meter menti.com y el código que tienen que usar. O el link que les envíe directamente. Voy a dar un minutito para asegurarme que un par de personas más voten en la prueba y estemos la gran mayoría de ustedes. Muy bien, 21. Me faltan como 5 personas en meterse. Acuérdense lo que nos dijo don Tomás al inicio. Queremos la participación de todo el mundo. Entonces, es importante la votación. Los que ya votaron, quédense ahí un minuto. 22 personas. Excelente. 23. Buenísimo. Ok. Este es el momento para hacerse escuchar. Entonces, realmente nos faltan como 3 personas. Espero que logren ingresar. Voy a abrir ahorita mismo la votación. Si alguien prefiere ver y que vayamos poniendo los diferentes temas. Uno por uno nos avisan con mucho gusto. Pero esta es ya su opción. Acuérdense de jugar con la escala del 1 al 10. Tómense su tiempo para votar. Ay, se re, espérese. Hide results. Quedo atenta, Ethel. Si quieren que vuelva a proyectar entonces las definiciones. Vamos a ver qué nos dice. Probablemente las tienen muy fresquitas, pero cualquier cosa las podemos volver a proyectar. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser? Conducta empresarial. ¿Me escuchan? Sí. Conducta empresarial responsable. Ok. Que hemos hablado que es sinónimo de sostenibilidad. Ok. Es el término que está usando la OCDE. Entonces, particularmente es promover todos los temas de sostenibilidad, de conducta empresarial responsable. En nuestras cadenas de valor. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. 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 A ver si me escuchan porque no sé si estoy muteada. No. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. Ok. Perfecto. Tenemos 20 respuestas ya. Entonces solo me faltan tres personas de las que ya habían votado. 21. Perfecto. Las dos personas que faltan, tómense su tiempo. Por mientras voy enseñando los resultados. Ok. Tenemos gestión integral de riesgos y continuidad del negocio como la más importante en relación. Todos son bastante importantes. Gobierno corporativo y portafolio de productos y servicios en una, en un nivel de igual para la, para la importancia de la empresa y del sector más bien. Bueno. Y con un poco mayor importancia con el impacto que podría tener en nuestras partes interesadas. Seguidos de conducta ética y gestión de la información. Luego la gestión de las personas consumidoras. Y finalmente los criterios ASG en las inversiones. Ok. Entonces, muy bien. Con esto voy a darnos, yo creo que cinco minutos para poder terminar antes de las cuatro, cinco minutos de receso. A las cinco, a las tres y cuarenta y uno regresamos para ya tener los resultados finales. Ok. Entonces regresamos tres y cuarenta y uno. Ok. Entonces muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, por la votación y por la comunicarnos en el chat que están de vuelta nombre y empresa muy bien entonces ¿qué tenemos por aquí? bueno les voy a comentar primero no sé si ya ven mi Excel lo vemos, vemos el gráfico bien apuñadito todo exactamente, primero vemos el gráfico esto es del 0 al 10 todo apuñadito en la parte derecha como uno le dice jueguen con el con la con la escala completa del 1 al 10 y quedan apuñaditos aquí, obviamente como traemos de forma previa escogidos los temas siempre les preguntamos ¿falta algo? entonces ese es el momento para decir si faltase algo, pero todos son bastante importantes para todos y ustedes, pero lo importante de este proceso es que encontremos cuál es la importancia relativa, entonces aquí aquí yo he hecho un zoom del gráfico ¿verdad? del 5 al 10 haciéndole un zoom a la parte superior derecha y es tenemos los resultados entonces de nuestra priorización como sectora entonces aquí llega el momento que alguien me diga esto no tiene sentido o si hace sentido con lo que estamos viendo en Costa Rica este proceso como ustedes vieron lo habían hecho en Colombia un proceso de materialidad que son los temas más importantes en comparación con los otros y esto nos va a permitir armar luego nuestra hoja de ruta entonces el tema que vemos como como más más importante mayor verdad tanto para la empresa la sector perdón como con potencial impacto ojo la accesibilidad y la asequibilidad de nuestros productos y servicios y como vimos separamos un poco los tres temas pero todos tienen implicaciones tanto en la parte ambiental en la parte social y en nuestra parte económica y como segundo tema más importante no es de sorprenderse la parte de la estrategia climática ok entonces estos son los dos los dos temas que nos están saliendo como sumamente importantes seguidos de la parte de gobierno corporativo y conducta ética ok entonces podríamos separarlos acá como estos cuatro como los 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 estandartes luego vamos a seguir con nuestro portafolio de productos y servicios que obviamente tiene relación con la parte también de asequibilidad y accesibilidad y con el ah perdón me equivoqué el E3 la gestión integral de riesgos y continuidad del negocio me equivoqué estos dos eran perdón y aquí están seguidos entonces de conducta ética y el portafolio de productos y servicios luego la gestión ambiental de nuestras operaciones en Costa Rica salen siempre particularmente importantes al ser Costa Rica un país donde donde siempre nos enfocamos bastante en la ambiental y tenemos seguido de el portafolio de no perdón seguido de el impacto ambiental de nuestra cadena de valor ok entonces vean que bonita distribución prácticamente ¿verdad? en este sentido y tenemos el desarrollo de las comunidades locales a nivel menos importante pero no así ¿verdad? no necesariamente menos importante para el impacto potencial para nuestras partes interesadas ok entonces este es el momento tenemos gerencias generales personas de riesgos personas comerciales de sostenibilidad y ya estamos empezando a recibir comentarios muchas gracias Fernando y le agradezco abrir su su micrófono para que nos haga tal vez en el el comentario y puede abrir la cámara para que lo veamos tal vez listo gracias no puedo poner la cámara pero si puedo abrir el micrófono gracias a ver tal vez nada más mi reflexión y creo que en términos generales me gusta se encuentro alguna lógica en cosas que quedan con menos prioridad y en cosas que quedan con más prioridad lo que decía es que el E4 ¿verdad? que es el portafolio de productos y servicios me hubiera gustado que estuviera muy cerca de hacer lo más relevante ¿verdad? al final del día una conducta empresarial responsable tiene que empezar por el core del negocio y si nuestro negocio es ese es importantísimo que el portafolio esté atendiendo las necesidades y esté generando valor y que en eso haya mucha transparencia claro que el S1 ¿verdad? que es la accesibilidad y la asequibilidad ese puede estar porque hay muchas cosas pasando en relación a inclusividad ese no es un fin en sí mismo si el producto por el fondo no genera valor no es tan relevante que sea accesible ojo que no estoy haciendo el supuesto de que no genera valor ¿verdad? nada más estoy diciendo que el E4 debería estar para mí muy cerca del centro si fuera el ejemplo de Colombia debería estar muy cerca del centro muy interesante su comentario me parece excelente inclusive hubo temas que creo que que luego por ejemplo hemos estado discutiendo construcción de la resiliencia social y prevención le vamos a quitar el nombre social porque es resiliencia en todo tipo ¿verdad? y concuerdo con usted que la parte de productos y servicios tiene una el portafolio entonces lo que le vamos a pasar también le vamos a pasar la definición de todos juntos para que ustedes puedan revisar esas esas cosas e inclusive podamos ver si hay cosas que de pronto en el plan de trabajo en el aquí estamos viendo qué cosas pero el cómo tal vez tenemos que unirlas ¿verdad? no pueden separarse una de otras como usted dice entonces puede ser que en el cómo vamos a lograr ciertas cosas tengamos que tratar estos temas en conjunto me parece muy bien su comentario alguien más muchas gracias vean que este es el momento Fernando ¿de qué compañía nos acompaña? perdón era para sí perdón yo soy de Sajicor muy bien muchísimas gracias alguien más que nos quiera comentar este es el momento estamos viendo los resultados finales de nuestros últimos tres talleres no ok les voy a pasar esta esta tablita tal cual para que la tengan en los resultados en la presentación y tal vez también ordenados de mayor a menor según el promedio simple de las dos variables ok porque es importante que todos lo analicen con detenimiento recuerden que esta es la materialidad del sector Costa Rica Panamá va a volver a repetir este ejercicio y podría quedar diferente para Panamá pero posteriormente quisiéramos que nos que cada empresa aquí presente se pregunte cuál es la priorización interna como empresa de estos temas ok doña Rosa María Morales adelante con su comentario muchas gracias mira yo creo que yo creo que lo 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 relevante en esto es que bueno como mercado coincidimos que tenemos que hacer cosas coincidimos que debemos priorizar temas coincidimos en que en que no es un esfuerzo de uno sino tenemos que trabajar como grupo y esto al final no es la competencia de mercado pero sí quizá en el tiempo podía crearnos incompetencia si no estamos alineados a a los temas en donde el mundo requiere que los sectores seamos pujantes no este la la cosa es como como bajar todo que 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 siga teniendo un sentido de negocio un sentido de competitividad un sentido de de pues de empresa porque no todo puede ser tan romántico en en irnos al guau el romanticismo de lo que vamos a hacer pero tenemos que ser capaces de bajarlo a que sea efectivo en las organizaciones y que todas las partes interesadas llámense empresas juntas directivas los colaboradores los proveedores las autoridades entre todos pues veamos esto como como no sólo como el gran sentido social que sí sabemos que lo tiene pero que también sea un gran sentido de negocio en donde todos los las partes interesadas aportan es correcto muchas gracias muy útil su comentario doña rosa a mí me llamó mucho la atención una pregunta que le hicimos a seguros bolívar cuando en la preparación previa a que se nos uniera porque decimos cómo cómo ha trabajado el sector como sector cuando ya hablamos de la parte de productos y servicios y creo que ella se los mencionó no hay ciertas cosas verdad en la parte tal vez más colaborativa y macro que podemos trabajar en conjunto cuando llega la parte de productos y servicios todo el mundo se empuja porque quiere estar primero no así es entonces ellos sí dicen ya cuando estamos hablando de desarrollar productos y soluciones cada quien quiere tener las mejores soluciones los mejores productos y entonces no compartimos y no socializamos tanto pero posiblemente si podemos hacer cuestiones mínimas para asegurarnos que de cierta manera sean tengamos un portafolio lo suficientemente mixto para que sea accesible para que sea entendible la información pero definitivamente entonces ya terminamos la parte teórica en los próximos talleres es cómo vamos a hacer o sea qué queremos qué acciones tenemos que hacer para mejorar un poco en este tema y cumplir esa visión de esa definición tan amplia que hemos visto entonces excelente comentario doña Rosa María muchas gracias y ese caso de negocio tenemos que entenderlo todos aquí ¿no? pero entenderlo también desde nuestras desde desde las cabezas de todas las organizaciones no solamente las que nos han estado acompañando sino si de sus organizaciones no han participado al nivel digamos tal vez de doña Rosa que todo el mundo pueda socializar esto porque es importante que estemos en la misma línea desde las cabezas de las diferentes aseguradoras corredurías y demás ¿pueden ver mi presentación ahorita? sí en siguientes pasos ok buenísimo entonces para ir cerrando primero les agradecería que por favor nos llenen la evaluación de la sesión acuérdense que nuestros fondeadores uno de sus indicadores de desempeño es cómo nos están evaluando en la sesión entonces entre más respuestas tengamos pues tenemos mejor mejor rendimiento que la gente al menos llena la sesión y nos dice cómo mejorar las sesiones yo les recuerdo que esto lo que buscamos es una construcción colectiva y voluntaria para que ustedes como empresas firmen posteriormente un porlote de colo y una hoja de ruta que es eso que nos menciona doña Rosa es que cómo vamos a operacionalizar esto dejémonos de unas definiciones diría doña Rosa románticas a cómo vamos a hacer esto ok entonces justamente si nos fijamos en nuestro cronograma de la fase 1 recuerden que Panamá paralelamente está haciendo este proceso también ya hemos cubierto nos tenemos una línea base todos de qué significa conducta empresarial responsable en el sector hablamos de la importancia de introducir en nuestros sistemas de gestión de riesgos los riesgos también ambientales sociales y de gobernanza cómo tomamos decisiones contemplando esto y sabemos que no todos estamos ahí pero que tenemos que trabajarlo aún más y luego identificamos riesgos particulares retos algunos impactos para nosotros como empresas e impactos para nuestras partes interesadas y estamos justo en los talleres de construcción del protocolo terminándolos ok ahora ¿qué es lo que falta? validar el protocolo que los vamos a tener que construir y luego trabajar juntos en construcción de hoja de ruta entonces ustedes ven aquí las sesiones en las que ustedes participan yo les puse aquí abajo lo que vamos a ir haciendo nosotros ahorita ok nosotros vamos a trabajar ahora en la redacción de un borrador del protocolo que tiene que estar listo de aquí al 13 creo que es de aquí al martes o al miércoles ok y les vamos a compartir el 14 de octubre el borrador entonces todas las personas que han estado involucradas en este proceso van a recibir el borrador del protocolo ¿cuál es su rol a partir de ese momento a partir del 14 vean que tenemos del 14 y el 19 5 días realmente poquitos días déjenme ver aquí mi calendario dónde está para que ustedes tomen ese protocolo que reciben un jueves entonces el viernes el lunes y el martes para que vengamos el martes con algunos comentarios entonces tienen que socializar ojalá a nivel de gerencia general a nivel de de legal a nivel comercial las cuestiones que van a ser generales van a ver que va a estar también bastante alineado con los principios de seguros en sostenibilidad pero mucho con los insumos que ustedes nos están dando y el 19 vengamos nuevamente en una sesión virtual a las 2 de la tarde a recibir esos comentarios y también recibirlos escritos si son bastantes entonces si quieren empezarlos a mandar de una vez entonces buenísimo paralelamente tenemos estamos identificando junto con el regulador cuál va a ser la figura de hospedaje del protocolo ok en dónde se va a hospedar cuál es esa gobernanza según lo que habían firmado el sector hace unos 3 o 4 años 5 ya podría haber una posibilidad ahí de un comité que se había conformado entonces pero estamos baleando eso y la idea es que una vez que hayamos tenido con ustedes la sesión del 19 y luego otra vez una sesión el 28 hay una del 21 que vamos a hacer un petit comité ok entonces estamos buscando hacer algo más pequeño con todos ustedes el 19 y luego volvemos el 28 entonces para que les quede claro que posiblemente el 21 si sale de su calendario es por eso ok y vamos a promover seguir promoviendo internamente entonces ya tenemos un protocolo validado mandamos un borrador final y decimos ok ustedes nuevamente van a tener que promover internamente qué es lo que necesitamos para firmar el protocolo qué pasó hace casi dos años cuando se firmó el protocolo para la banca y no se firmó un protocolo para seguros acuérdense lo que pasó fue que dijeron bueno es que este protocolo tiene que ser aprobado por nuestras juntas directivas no es suficiente tiempo ahora vamos a tener suficiente tiempo ok el 28 de octubre saldría ojalá unos días después ya el protocolo validado con todas las partes interesadas y es su trabajo promoverlo internamente para que logren firmarlo como empresa y luego retomamos nosotros en una parte más operativa todos ustedes y nosotros en la hoja de ruta que es eso lo que nos dice doña Rosa o sea cómo hacemos esto una realidad qué acciones queremos lograr y cómo a mediano plazo los vamos a ir ejecutando eso se llama la hoja de ruta ok es operativizar más esto que hemos estado haciendo y se está planeando un evento de firma donde las herencias generales estén de forma presencial y todos nosotros que hemos participado en la construcción del protocolo de manera virtual la fecha está por definirse pero muy probablemente sea en el hermoso anfiteatro del Banco Central entonces muy bien una vez con esto también nosotros vamos a estar preparando paralelamente una caja de herramientas para que ustedes puedan capacitarse en cosas que de pronto identifiquemos en nuestra hoja de ruta y en nuestro protocolo que son temas importantes y que requerimos mayor capacitación ok eso es lo que nos nos sigue entonces si tienen consultas en relación a los siguientes pasos este es el momento ok igual les vamos a colocar en el correo electrónico los siguientes pasos junto con esta filmina pero este es el momento acuérdense que ustedes van a tener un rol porque han participado activamente de socializar internamente recopilar retroalimentación que no sean solo ustedes sino otras personas de sus organizaciones y luego firmar promover que internamente se logre firmar ok entonces don Fernando ok muchas gracias esperamos igual y si quiere enviar a alguien en lugar de usted a la sesión de validación puede así también hacerlo ok entonces con esto yo creo que vamos cerrando les recuerdo que por favor nos llenen la encuesta de satisfacción que es muy importante para nosotros y les agradecemos mucho por su participación y terminamos en punto doña Seria no sé si gusta darnos la despedida bueno yo creo que estamos llegando a una parte muy importante de la construcción que estamos haciendo ya tenemos muchos insumos muchos productos y los vamos a plasmar en este protocolo verdad entonces aquí importantísimo lo que hemos hecho hasta el momento pero importantísimo lo que viene verdad porque ahora viene cómo llevar esto a nuestras compañías cómo llevar esto a nuestros gerentes nuestras juntas directivas de tal manera que el sector como sector y cada empresa individualmente se comprometa entonces de ahora en adelante la participación de ustedes ha sido muy importante pero ahora se vuelve mucho más importante porque ustedes son los promotores de estos temas dentro de sus empresas y son los promotores del protocolo que queremos que las empresas se adhieran y que a partir de eso tengamos planes de trabajo en el sector de seguros para todos los temas que hemos discutido en estos días entonces si de bien hemos hecho un trabajo muy importante esta etapa que viene de nuestros talleres va a ser también muy importante y pues agradecerle la participación y queremos que continúen con ese entusiasmo y esa actividad que han tenido muchísimas gracias y nos vemos dentro de unos días si quieren tomarse una foto final ese es el momento para encender la cámara y les tomo una foto a todos y a todos las cámaras están desactivadas fueron desactivadas toda la actividad no, no, ya está ahora está activado lo activé hace un ratito en mi caso dice que el video está desactivado por el hospital ah, ok espérese ya, ahora sí no, tiene usted toda la razón ahora sí yo qué raro que nadie enciende la cámara sí, sí hoy estábamos tímidos pero era eso era eso ok voy a poner galería y nos tomo una foto porque esto es realmente de celebrar un segundito vayan encendiéndola así termínense de peinar muchas gracias por por quedarse con nosotros este ratito vamos a ver aquí y así publicamos hoy vamos a hacer una publicación también por redes sociales creo que es importante que ustedes mencionen que han estado involucrados en esto la ponemos en las redes sociales de AED en las redes sociales de de cómo se llama de SUGES entonces pueden buscarlas ahí entonces voy con la foto una dos tomé una pero Paula estaba Paula no se ve a ver voy a volver a tomar otra una espérense es que me come la tecnología un segundo sigan sonriendo yo sé que ya se les congeló la sonrisa pero aquí voy una dos buenísimo muchas gracias y muy buenas tardes hasta luego muchas gracias buenas tardes hasta luego muchas gracias felicitas hasta luego gracias y la voz creo que tienes la cámara ah ya no se veía pero ya no te veías en la foto si se veía la pantalla negra y Aetel ahorita te ves vos también con pantalla negra no sé si la tenés encendida no la tengo encendida un segundo nada más que tal que les pareció ay un momentito perdón no lo he terminado de grabar nada más ha qué 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 qué